Y hermanos y amigos, dice la Biblia, profeta Ezequiel, capítulo 37, que en una ocasión, Jehová, el Dios del Cielo, el Dios que se mueve por medio del Espíritu Santo aquí en esta noche, en medio de este pueblo, Jesús, tomó en espíritu Ezequiel, profeta, y lo sacó fuera, y lo puso sobre una llanura. ¿Quién hizo eso? Dios. Y cogió a su hombre, a su profeta, y lo sacó en espíritu. ¿Qué grande es el papá de nosotros? Y lo puso sobre una llanura, se lo llevó. Imagínate que lo sentiría Ezequiel, cuando de pronto lo sacaron a aquella velocidad, y voló por el aire, y cuando miro así, estaba parado sobre una llanura. Y él dice, Jehová, me sacó en espíritu, y me puso en aquel campo de dolor. ¡Alabanza hacia Dios! Entiende, amigo, que el Dios que movió a Ezequiel en espíritu, y se lo llevó por el aire, y lo puso en la llanura, está aquí en esta noche, para tomarte a ti, y bendecirte a ti, y llenarte a ti de su gloria. Está aquí en esta noche, para que tú te salves. ¡Amén! Porque Él quiere salvar tu alma. Y que en el día que viene, te va a arrebatar por los aires, como Ezequiel. Pero no es para ponerte en una llanura, no, para llevarte para el mismísimo tercer cielo. ¡Gloria hacia Dios! Y el profeta dice, que cuando quedó sobre la llanura, vio que todo estaba cubierto de huesos. Huesos por todos lados. Y dice que el Señor lo movió alrededor de aquellos huesos. Y él pudo ver que eran numerosísimos, y estaban tendidos sobre el campo, y eran secos en extremo. Estaban tan secos que no se podían secar más. ¡Mi alma te alaba, Jehová! ¿Y qué era aquello? Bueno, cualquiera que hoy yo pueda entender fácil. Que eran muertos. Huesos, esqueletos, ese sinómeno de muertos. Alguien se murió. Pero la Biblia nos muestra que no eran muertos materialmente, eran muertos espiritualmente. Hay un ejército de muertos espiritualmente. Gente que espiritualmente estaba fracasado. Gente que espiritualmente no tenían vida. Gente que espiritualmente estaba lejos de Dios. Y entienden que está aquí en esta noche. La Biblia dice, Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte. Óigalo bien. Si usted está en pecado, usted también está como un hueso seco delante de Dios. Si usted está en pecado, usted tampoco tiene vida. Si usted está en pecado, está seco en extremo. Delante del Dios del cielo. Pero en esta noche, Dios la ha traído para darle vida. Dios la ha traído para que no sea más un hueso seco, sino alguien vivo, vivo, que respire. Aliento de vida. Delante de Dios. ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! ¿Quiénes eran aquella multitud de huesos secos? La misma Biblia te muestra que era la casa de Israel. Y la casa de Israel no era cualquier cosa, era el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y contó ese el pueblo de Dios. Y contó ese la iglesia del Antiguo Testamento. Era la muchedoma de huesos secos tirados sobre el campo. Y el Señor movió ese aquí en aquel campo de dolor. Aquella llanura y lo puso allí para que viera aquellos huesos secos en extremo. Para los que están aquí en esta noche, que son hijos de Dios. Porque han aceptado a Cristo. Entiéndalo. Y entiéndalo claro. Si usted se afloja en el camino del Señor. Si usted se va a las cosas del mundo. Si usted se llama de vanidad. Si usted deja de orar y de ayudar y de buscar a Dios. Usted se va a poner más seco que la casa de Israel. Y por eso hay un angélico hoy en día que están tan secos como Israel. Porque igual que Israel se han puesto indiferentes con Dios. Y se han puesto tibios con Dios. Y se han puesto mondanos. Y ya no son carnes, aleluya, sólidas. Sino que ya son huesos secos delante de Dios. Pero el Dios de nosotros, que salva a los pecadores. También llena y da vida a los huesos secos. Aleluya, de su iglesia. Amén. Vista lanza que amaya. De adarles a Dios. Que el hueso seco está muerto. Y dice en la Biblia que el Señor le habló a Ezequiel. Y le dijo, hijo de hombre. ¿Crees tú que podrán volver a la vida esos huesos secos? Ezequiel le dijo, tú lo sabrás, Señor. Él no lo sabía. Pero sabía una cosa, que Dios lo sabía. Bueno, pasa nosotros hoy en día. Cuando yo no sé algo, yo no lo sé, Señor. Pero tú lo sabés, dímelo. Y cuando yo no puedo hacer algo, yo no puedo. Pero tú puedes. Hazlo aquí por mí. No, no es tú hacerlo. Y creemos que Dios lo hace todo, lo sabe todo. Y si somos hijos, la sabiduría y el poder de Dios está disponible para nosotros. Se ha glorificado en nombre de Dios. Todo está disponible. Pablo dijo, cuando tenemos a Cristo, estamos completos. No nos hace falta nada. Somos ricos. Porque Cristo es de Dios. Y si nosotros somos de Cristo, somos de Dios también. Y Dios es de Cristo. Y si nosotros somos de Cristo, Dios es de nosotros también. Y si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Usted es el más rico que hay en Nueva York. Alabámosle a Dios. Para eso Dios lo ha traído en esta noche. Para enriquecerle espiritualmente. Para que ustedes no se hayan muertos. No son esqueletos, sino a alguien lleno de Dios. Que diga, Dios es mío. Yo soy de Dios. Soy rico. Tengo todo. Aleluya. Aleluya. Podrán volver a la vida esos huesos secos, Ezequiel. Tú lo sabrás, Señor, dijo él. Y el Señor le dijo, pues, profetízale a esos huesos. Y dile, huesos secos, oíd, palabra de Jehová. ¿Qué oportunidad tenían los huesos secos de volver a la vida? Una oportunidad. Que oyeran palabra de Dios. Por eso en esta noche, amigo, Dios se trajo aquí. Porque Dios no quiere que tú sigas seco espiritualmente. Dios no quiere que tú sigas con un manojo de hueso delante de Él. Que ha traído Dios aquí para que en esta noche oiga palabra de Dios. Porque Ezequiel, Dios le dijo, Ezequiel, están huesos. Están podridos. Están perdidos. Están muertos. Profetízale. Dile, oiga hueso seco, palabra de Jehová. ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! ¿Qué palabra le predicó? Dile, que así dice Jehová, Señor. Que impartiré esos huesos mi espíritu y vivirán. ¡Aleluya! Dile, y le pondré nervios. Y le pondré carne. Y los recubriré con piel. Y les impartaré mi espíritu. Y vivirán. Y sabrán que soy Jehová. ¡El Dios de la gloria! En esta noche, amigo querido, Dios te ha traído para que oiga palabra de Dios. Esta palabra es vida. Esta palabra es espíritu. Según tú oyes esta palabra, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu Santo cubre toda esta multitud en un segundo. El Espíritu Santo ministra a esos miles que están ahí en un segundo. Todo el que está ahí como hueso seco, según oye esta palabra, dígale, Señor, da bebida. Señor, cómeme ahora con nervios. Póme ahora. Ahora piel. Póme carne. Y el Espíritu de Dios, que se mueve aquí, que va a dar carne en esta noche, que va a dar vida. Para que vivas y sepas que eres Dios. Y todavía imparte vida a los muertos en esta tierra. Mi alma te alaba, Jehová. Y la palabra dice que es Ezequiel, oyendo la orden de Jehová su Dios. Ezequiel profetizó sobre aquellos huesos secos. Y cuando Ezequiel profetizó y le habló palabra a aquellos huesos, dice que salió un tumulto terrible en el campo. Y Ezequiel miró con los ojos que se le iban a salir, porque empezaron los huesos a moverse. Y cada hueso se unía con otro hueso. Y un hueso con el hueso correspondiente. Y de pronto, cuando los huesos se unieron y se formaron esqueletos, apareció sobre ellos nervios. Y apareció sobre ellos carne. Y se cubrieron de piel. Y ya no parecían esqueletos. Parecían personas con todas las partes ya recuperadas. Lo único que dice la Biblia, que todavía no tenían espíritu. ¡A la mano sea Dios! La palabra le dio un cuerpo a los huesos, pero faltaba el espíritu. Cada predicador que está aquí entiende esa lección y apréndola bien. Usted predique, pero predique con unción de Dios. Predique bajo la bendición del Espíritu Santo. Si usted se va a predicar palabra de Dios con un bosquejito, y con mucha cultura, y con mucha cuentecita, la palabra de Andrea, pero faltará el espíritu. ¡Aleluya! ¡Y cala y aquí más! No es cuestión de la cultura, es cuestión de palabra ungida por el Espíritu de Dios. Es palabra que mientras usted la predica, el Espíritu como un viento se mueve soplando sobre el pueblo, porque mientras la palabra sale, el Espíritu entra y imparte vida. ¡Hijo de hombre, profetízame! Dijo el Señor. Y yo les infundiré espíritu y vivirán. ¡A la mano, Señor! Se puede predicar la palabra cien mil años, y si no se infunde el espíritu, los huesos se cubren de carne, pero se caen con los ojos sin ver. ¡Mi alma te alaba, Jehová! Y cuando Ezequiel vio aquella multitud de gente que ya no eran esqueletos, tenían ya cuerpo, tenían nervio y carne y piel, pero no se movían, el Señor le dijo, ¡Ezequiel! ¡Hijo de hombre! ¡Profetízale ahora al Espíritu! ¡Llama al Espíritu! Y dile, Espíritu, sopla sobre esos huesos esto, para que vivan. ¡A la mano sea Dios! ¡A la mano, Dios! Y Ezequiel que no parpadeó, Ezequiel que no titubeaba, Dios le dijo y él hizo, hermano evangelista y hermano pastor, se da el secreto, Dios te dice y tú vas, corre, Dios te grita, ¡avanta, hazlo! No titubeas, no le pides permiso a papá, ni a mamá, ni a nadie, hazlo que Dios te diga, que si Dios te lo dijo, ¡hazlo, Dios es el jefe! ¡Dios es el jefe grande! Y el Señor le dijo a Ezequiel, llama al Espíritu, profetiza al Espíritu, tiene que sople sobre ellos, para que vivan. Y Ezequiel llamó al Espíritu, de los cuatro vientos, y dice que soplo al Espíritu, y cayó sobre los huesos secos, que ya tenían carne. Y de pronto empezaron a levantarse, y se pusieron de pie, cierraron los ojos, y miraban, que era un ejército enorme, que ahora tenía vida, porque el Espíritu había soplado, sobre ellos, ¡amén! ¡aliento de vida! Eso se lo mostró el Señor a Ezequiel, en aquella visión maravillosa. Pero eso sucedió literalmente en Pentecostés. En Pentecostés estaban esperando un grupo de personas, que ya tenían carne, y tenían nervios, y ya tenían piel, pero le faltaba Espíritu, estaban muertecitos todavía. Estaba un Pedro, que hacía unos cuantos días había negado al Maestro. Estaba un Juan, que dejó hasta la ropa corriendo, cuando vio que lo hicieron a Jesús. Y estaban allí reunidos, esperando que soplara el Espíritu, porque la palabra que Cristo le había hablado, le había puesto nervios, y carne, y piel, pero faltaba que soplara el Espíritu vida. Mi alma te alaba, Jehová. Y en el día de Pentecostés descendió como una tempestad al Espíritu, y cuando aquel viento rezo descendió, cayó sobre ellos, fueron llenos del Espíritu Santo, y todos se paró, vivos, y predicó la palabra, y tres mil se convirtieron al Señor. Y en esta noche estamos predicando la palabra, pero mientras predicamos la palabra, yo estoy gritando en mi corazón, sopla Espíritu de los cuatro vientos, sopla y imparte vida a todos los huesos secos, imparte carne, imparte piel, imparte nervio, imparte vida, Espíritu Santo, sopla en este lugar, sopla poder de Dios, ven Espíritu Santo, sopla vida, resucita a los muertos, gloria hacia Dios, bendito sea Jesús, porque es noche no solamente de impartir carne, y nervio y piel, sino de impartir vida, a todo el que vino muerto en esta noche, en su pecado, en este lugar, se ha glorificado el nombre de Dios, cuando aquella multitud se puso en pie, y se pagaron y miraron como un ejército vivo, el Señor le dijo a Ezequiel, Ezequiel, esa es la casa de Israel, ese es Israel, que ha estado hablando y diciendo, estamos muertos, no tenemos esperanza, ya no tenemos vida, ya para nosotros no hay oportunidad, ¿qué le había pasado a Israel? Israel es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, pero Israel se puso indiferente, multitud de evangélicos hoy en día están indiferentes, y están como Israel, Israel se puso medio mundano y medio idólatra, multitud de evangélicos hoy en día están mundanos, e idólatra también, yo no estoy diciendo que tengan muñequitos de eso, pero multitud de evangélicos no tienen los muñecos, pero son codiciosos, y la iglesia dice que la codicia es idolatría, y está más pendiente de lo material y del dinero y del trabajo que de Cristo, y están en idolatría peor que los muñecos de eso, ¡alabó, dice Dios! ¡Bendito sea Jesús! Israel se murió, por codiciosos, por idólatra, porque Israel adoraba a los muñecos también, por indiferentes, por tercos, por rebeldes, se murieron, pero el Señor dijo, pero viene un día en que le voy a traer palabra de vida, y voy a soplar sobre ellos, y los voy a levantar otra vez, bendito el nombre de Jesucristo, y el Señor le dijo algo más a Ezequiel, le dijo, y los traeré entre las naciones, y los sacaré de todas las tierras donde los desbandezco, y los volveré a reunir, en las montañas de Israel, y ya no serán dos naciones, no, serán un solo pueblo, ¡alabándose a Dios! ¿Qué les pasó a Israel? hubo una ocasión, cuando murió Salomón, que Israel, al morir Salomón, se dividió en dos pueblos, y ya no fueron una nación como eran antes, bajo David, bajo Salomón, ahora eran dos reinos, Israel y Judá, se dividieron, ¿cómo se las compuso el diablo para hacerlo? bueno, el diablo sabe muy bien hacer sus chismes, y el diablo sabe muy bien cómo engañar, y el diablo sabe muy bien cómo dividir, y la obra más trágica que el diablo hace, es dividir, y a Israel lo engañó, y lo dividió en dos, y el Señor le dijo a Ezequiel, cuando los traiga de las naciones, no serán jamás dos naciones, serán un solo pueblo, y yo seré su Dios, ¡alabándose a Dios! y entiendan que esta noche que está aquí, y entiendan a los hermanos cristianos, y entiendan a todos los evangélicos, y entiendan a todos los pentecostales, y entiendan a todos los pastores y evangelistas, y entiendan a todos los líderes de los concilios, ese es el llamado de Dios a la iglesia ahora, que seamos no 20 o 30 o 40, sino un solo pueblo, que seamos uno, Cristo lo dijo Padre que sean uno, como tú en mí, y yo en ti, y yo no digo que no haya organizaciones, yo no digo que no haya concilios, yo no digo que no haya superintendentes, pero que seamos uno, uno, no dos, ni veinte, ni cincuenta, no divididos en chismes, no divididos en miseria humana, sino uno en el amor de Dios, buscándonos, los unos a los otros, amándonos, y que lo ayosima, amándonos, los unos a los otros, como ordenado Dios al cielo, porque cuando Israel estaba bajo David, era poberoso, pero cuando se dividió en dos naciones, ya había debilidad, y hasta peleaban la una contra la otra, y ya no era su cuestión de los filisteos, ahora era Israel contra Judá, hermano contra hermano, la iglesia de hoy se parece a eso, hoy prendía pelea evangélico contra evangélico, evangelista contra evangelista, evangelista contra pastor, pastor contra pastor, hermano, ¡reprendamos ya el diablo! ¡Ay, caray, acima! ¡Hermano, vamos a reprender ya el diablo! ¡Vamos a amarnos, los unos a los otros! ¡Vamos a amarnos ya, como demanda el Señor! ¡Vamos a reprender el orgullo denominacional! ¡Vamos a reprender esa basura ya! ¡Y vamos a abrazarnos y amarnos como los amados de Cristo! ¡Glorios y amados! Para que donde quiera que nos movamos, le podamos poner el pie en el cano del diablo. Dios llama al pueblo unísimo, Dios llama al pueblo a amarse, Dios llama al pueblo a perdonarse, el hermano que no puede perdonar, el hermano se está más perdido que Judas. Mi alma te alaba Jehová. ¡El siervo de Dios! ¡Sea pastor o la angelita! Que está enojado con el otro hermano, usted está más perdido que el mismo diablo. ¡Ay, caray, sacay el diablo! ¡Reconcíliase! ¡Humíllase! Cristo era más grande que todos nosotros y se humilló. Nos dio el ejemplo. Vamos, hermano, a buscar al hermanito que está enojado, vamos a abrazarlo y a saludarlo en ósculo santo. Y vamos a decirle, hermanito, somos sangre de una misma sangre, y carne de una misma carne, y amor de un solo amor, el del Padre. ¡Aleluya! ¡Y vamos a unirnos! Porque no somos el Israel dividido, no somos la iglesia de Jesucristo que tiene que estar unida, el cuerpo del Hijo de Dios, que unido, rompe el yudo del diablo, el de quien hace muerto. ¡Alabamosle a Dios! ¿Por qué esta victoria de estos días? Porque aunque sea un grupito de hermanos, se ha unido. Porque si hubiera estado solo aquí, jamás hubiera tenido la victoria que Dios nos ha dado. Pero como un grupo de pastores ha tenido visión y se ha unido, y otro grupo más ayudado, hemos tenido esta victoria. Pero ¿cómo sería esta victoria si todo el cuerpo ministerial de Nueva York se hubiera unido? ¿Cómo sería entonces, hermano? Sería una victoria tan grande que estaríamos como en el aire de todo el mundo. Por eso que Dios nos quiere unir. Y Dios clama y gima. Y Cristo llora para que el pueblo se una. Porque todavía el Maestro gima y clama, Padre, que sean uno. Que sean uno como tú en mí, y yo en ti.